Hola, mi nombre es Carmen y estas son mis obras de artes. Este es un trabajo hecho de jícara. Yo soy única en Costa Rica en este trabajo. Mi especialidad es hacer en lámparas, en velas, en ensaladeras, vasos. Este producto es único en todo Costa Rica. Si quieren venir a Tortuguero y llevar un producto netamente costarricense, pueden venir aquí. Aquí se lo podemos personalizar, ponerle un nombre o una fecha. Y bienvenidos a Tortuguero, que aquí somos únicas que lo que hacemos, pura vida.